Una vez más, primer día aquí en Utah, ensayo, haciendo el pollito asado, luego viene la carnita asada, su pico de gallo, unos frijolitos, primer día, precioso lugar. ¿Cómo vas, Caylo? ¿Cansado? Sí. Un poquito. ¿Y fuera? Vamos ahí, vamos ahí. Bien, bueno, una vez, yo me voy a ir con la ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¡Coloradita! ¡Jajaja! Lo que nos espera ¡Gracias! 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 ¡La cadena, Carly! ¡Cuidado! Cuidado, cuidado Espérame, Kelo Esta caminada Mira nomás Las montañas Entonces no hay nada ¿Dónde? Llegamos hasta la altura Esto es lo más alto Estuvo buena esta caminada Pero nomás Hasta la vista Desde allá venimos caminando Entonces miren esas casitas Debe ir el camino ¿La hiciste esa, Kale? ¿Te cansaste? ¿Muy cansado? Sí ¿Y tú? Yo también ¿Cansada? Mucho La hicimos Todo está arriba Esta es la carretera El río Mucho Mucho Chiquito La cadena La cadena Aquí es donde empezó nuestra historia Un día más Un día más Aquí en el campamento Campamento familiar Con el primo Llegado desde allá Desde Chinchisbarabas Chinchisbarabas Ah, de las vegas Vienes De las vegas Las vegas Mi amigazo el rey La familia Hello, hello Y la carnita asada Muy tarde del video Pero se hizo la carnita asada otra vez Sin querer queriendo Sin querer queriendo Empezó La fogata Y los bombones ¿Qué tal? ¿Está frío? Un poquito frío Ya se va a antojar el cafecito, ¿no? ¿Listo para comer bomboncito o qué? ¿Sí? Ok No los pongas al suelo Qué bonito atardecer El día de hoy Aquí en la ciudad de Yuta Aquí Dale a la niña Ahí tú ¿Se llega el humo? No Sí, sí llega, pero no No, no, te llega el humo Ya estamos más que en el teco Está llegando el humo ¿Se va a hacer palantito? Ambas 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 Un día más No, 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 no ¡Gracias! 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 Estamos aquí posando para la foto para que vengan a hiking es muy bueno para la circulación de sangre